¿Qué es lo que será? Cuando el día llegue a mí No sé si volveré a sentir Ganas de ser Cantaré El árbol ya no dará hojas verdes El fuego frente a mí Pero esto Cantaré Llevo el sello de la vida Y de aquello que viví Con el tiempo Disfrutar De lo más simple Ir más lento Cada vez Apreciando lo mejor De los momentos Hasta volver a nacer Música ¿Qué es lo que será? Cuando vea el cielo gris Música No sé si volveré a sentir Ganas de ser Cantaré 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 Apreciando lo mejor De los momentos Hasta volver a ser Hasta volver a nacer Música 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 Música